Fue siempre un anhelo muy deseado, perdón la redundancia, era un reclamo muy importante de la gente y bueno, yo quiero destacar la gran recepción que tuvimos de Henry, de Dani, que nos ayudaron y por supuesto el trabajo que han hecho tocando puertas y perforando cabezas para que la delegación viniera. La gente de La Falda está muy ansiosa de que esté acá porque siempre tiene que hacer trámite en Cosquín, mucho más allá de la excelente predisposición que tuvo siempre Daniel, que cuando lo hemos llamado por alguna cuestión urgente siempre nos atendió y muy bien, mucho más allá de que sea un amigo, su función la cumple con muchísima idoneidad y por supuesto toda la reestructuración y lo que ha hecho Henry en el área que le corresponde para esto. Bueno, la verdad que estoy muy contento, como comentábamos recién en la conferencia, allá por el año 2016 cuando asumí en el cargo, lo primero que hice un relevamiento de toda la provincia y ahí surgía a todas luces la necesidad de tener el organismo más cerca de la gente. Entonces con ese esquema de trabajo y de acuerdo a las posibilidades que tenemos hoy, la posibilidad es estos convenios de colaboración con los municipios, lo cual, como lo explicábamos recién, el municipio en este caso pone la parte edilicia y nosotros ponemos la tecnología y un personal de ANSES y con esa conjunción vamos a poder desarrollar, tener presencia con el organismo, con todos los trámites que ANSES tiene hoy y que va a seguir teniendo porque ANSES está trabajando en un programa que se llama Ventanilla Única, lo cual implica que ya hay oficinas que estamos haciendo documentos de identidad, pasaporte, hoy ya estamos evacuando consultas sobre las pensiones no contributivas y así se está avanzando diariamente. Entonces poder abrir el sexto punto en la provincia, como es el caso de La Falda, que vamos a empezar a partir de la próxima semana, vamos a empezar a atender. La verdad que muy contento de que haya tenido la recepción del municipio para que de manera conjunta podamos darle un acercamiento de todos estos beneficios a las personas que más lo necesitan sobre todo. Licenciado, para que la gente lo tenga bien claro, ¿cuáles trámites se van a poder hacer acá y cuáles trámites se tienen que hacer todavía en Cosquín? Mire, en general la mayoría de los trámites los vamos a poder hacer acá. Lo que no se puede hacer por ahora es el inicio de una jubilación, porque son trámites denominados complejos, lo cual llevan un control estricto y con una sola persona no estamos en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, tramitar un subsidio de contención familiar, todo ese tipo de trámite complejo no se van a poder hacer. Pero sí es importante recalcar esto porque nosotros vemos a diario que la gente llega a la oficina con el turno y llega con la mitad de la información. Entonces la importancia de esta oficina para esos trámites complejos es que antes de ir a Cosquín a gestionar su jubilación, venga acá y se asesore qué es lo que tiene que presentar y cómo lo tiene que presentar. Entonces también eso es un avance y un acompañamiento a estas personas. ¿Esto también lleva a un aporte importante también, una ayuda, un acompañamiento del municipio? Por supuesto, esto si no fuera un esfuerzo compartido, el municipio va a poner la parte de Ilicia donde tienen que acomodarla y ANSES con el personal y la tecnología y todos los servicios que tenemos. Muy bien, licenciado, ¿cómo está hoy ANSES? ¿Cómo están? ¿Están trabajando mucho? ¿Cuál es el relevamiento que ustedes están haciendo en este momento? ¿Hay muchos trámites? Sí, el organismo tiene una demanda permanente muy alta. Ustedes saben, son muchísimos los trámites de la Asignación Universal, jubilaciones. Y sí, estamos siempre al límite de la posibilidad. El organismo hoy en la provincia de Córdoba tiene 18 oficinas en toda la provincia. Y hoy ponía de ejemplo, para que ustedes se den una idea, en la oficina más grande que tenemos en Córdoba, atendemos 3.000 personas por día. En el interior es un poco menos, pero siempre estamos con los turnos y la capacidad operativa al límite. Creo que es muy importante y esto ha tenido un buen final en términos de gestión por la predisposición de la Intendencia Local y también por la jefatura de la Regional Centro, que es de donde dependemos, para que finalmente se establezca un punto fijo todos los días del año atendiendo aquí en la ciudad de La Falda, que es la ciudad del Valle de Punilla que más hace uso de los servicios del ANSÉ. ¿Y esto va a hacer que descomprime un poco lo que tiene usted en la delegación de Cosquín también? Sí, por supuesto. Esto se va a marcar en ese aspecto, va a permitir también descongestionar a la gente que está en Cosquín y zona Santa María, Vialet. Y por el otro lado va a hacer que mucha gente de La Falda, o toda, casi toda, no tenga que sufrir el inconveniente económico de pagar un pasaje, o de tiempo, o de movilidad. Hay gente que por diversos motivos necesita tener a quien los lleve. Bueno, todo esto se va a ir evitando. Le decimos a la gente también que se van a mantener las visitas a otras localidades a pesar de lo que se va a instalar en La Falda. Sí, aquí en el corredor va a seguir Villa Yardino, Los Cocos y Capilla del Monte. Independientemente de esto, ¿no? Que va, como todas las delegaciones de ANSED, recibe gente de cualquier lugar. Así que pueden optar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo último, Daniel. ¿En qué horarios y en qué días va a funcionar? Va a funcionar todos los días. Lo estamos implementando, o sea, el lunes viene un técnico para poner el funcionamiento de los equipos. Y calculo que la semana que viene, miércoles o jueves, estará iniciando de acuerdo a que toda la instalación del Sistema Nacional no tenga inconveniente y queda bien instalado. Va a ser todos los días y el horario al público será de 8 a 14 horas. ¿Y en cuanto a los turnos, la gente va a poder asistir a ese lugar o tiene que pedir turno con el anterior día? No, en principio vamos a ir dando una cantidad de turnos establecida que serán unos 60, pero esto va a llevar seguramente a que luego se pueda hacer ya vía internet como se hacen en todas las UDAI. Va a llevar un tiempito, pero en principio acercándose se le va a dar la constancia o el número para que sea atendido. Daniel, muchísimas gracias y felicitaciones por este logro también. No, gracias a ustedes y me parece que es una buena gestión que se ha realizado para que estemos aquí en la FAT. Quiero dejar dicho, por favor, de que la gente se entera que el ANSES no llama por teléfono, porque está habiendo innumerables estafas con eso. Y llega un momento que se me hace muy difícil explicarles que esto es mentira, que no atiendan, que no actúen como le dicen los estafadores. Y hasta a veces me ponen en una situación difícil porque hasta dudan de la palabra del funcionario que los atiende diciendo, pero a mí me dieron datos certeros. Sí, seguramente tienen datos certeros. Pero eso le digo no significa, yo estoy en el ANSES, yo le digo que esto es mentira. Por favor, que cuando lo llamen y el nombre del ANSES corten inmediatamente ningún dato, porque un pequeño dato que den le da lugar a que produzcan la estafa que tiene, digamos, muchas versiones de hacerla, muchas formas.